¿Qué tal gente en YouTube? Yo soy House y estas son mis impresiones de los últimos capítulos de Ned Juno Asusume. En el capítulo 7 cambiamos la perspectiva a Sakurai, quien enfrenta su enamoramiento. Me gustó mucho cómo asume su rol como Lily, de ser una persona muy alegre, aunque le comienza a ser difícil, pues Siente debe de alejarse de Moriko. Aún así, Elini está obligado a interactuar con Hayashi, pues siguen siendo compañeros. Y también se me hace muy afeminado, por no decir p***, yo hago personajes femeninos para crear a la waifu perfecta, mas nunca he hecho roleplay. ¿O sí? Verdaderamente la atmósfera al inicio del episodio se volvió muy melodramática, fue como el segundo arco argumental de Let it Witch Academia. Al final Koigwai juega con Moriko y se hace un personaje muy... voluptuoso? No sé cómo describirlo la verdad, pero morí de risa la primera vez que lo vi. Moriko se crea un nuevo avatar por la pena de tener un personaje masculino como principal, y Sakurai entra al juego con un personaje que Moriko reconoce de un juego anterior. Capítulo 8 El melodrama continúa con una introspección de Sakurai, donde vemos su motivo para jugar juegos multijugador en línea, dejar de sentirse solo. Conocemos cómo eran las aventuras de Sakurai y Moriko en su antiguo juego, y después Moriko se da cuenta de que él es su antiguo compañero, pero se lo pregunta por celular, y tienen una charla muy nostálgica sobre sus antiguos personajes. Y justo cuando Sakurai le revelaría que él es Lily, boom, se le termina la pila, primer strike. Poco después se toparían en la calle e irían a comer a un parque, donde Sakurai no desaprovecharía la oportunidad para revelar que él es Lily. Las dos veces me impactaron bastante, pues Sakurai estaba en modo Shinji en el capítulo pasado e indeciso, y wow wow, los animes de romance nunca habían sido tan rápidos. Ese Sakurai no se anda con rodeos. Claro cuando se lo propone. Capítulo 9 Oh si brother, un poco de fanservice. Ya empezamos bien. Después de la revelación de Sakurai, Moriko queda súper impactada, y con esa música de fondo el panorama queda espléndido. Al final, quedan de jugar para una misión, pero Sakurai no se vuelve a conectar. En lugar de ello, prefiere sumergirse en sus pensamientos sombríos sobre si Morioka estará decepcionada, y planeaba dejar el juego por ello, ya que sentía que molestaba a Moriko. Hasta este punto habíamos avanzado bastante. Vamos Shinji, lleva tu proyecto de complementarización humana a otro anime, pero llega a nuestro personaje secundario favorito, Koigwai, y por medio de mensajes los hace reunirse en el parque. Después del habitual ruido de hambre proveniente del estómago de Moriko, hace romper el hielo y deciden ir a comer a la tienda de siempre, donde la gerente comenta de mala manera sobre si Moriko es pareja de Sakurai, pero que al mismo tiempo no lo cree posible. Entonces, como el típico cliché, Morioka corre avergonzada por su propio perjuicio sobre sí misma, ya que durante toda la serie se considera fea porque no se arregla nunca, entonces piensa que hace quedar mal a Sakurai. Ya saben, cosas de japoneses. Después llueve y Sakurai invita a Morioka a su casa para secarse y comer un poco. Después se cuestiona la rara situación en la que se metió y digo, ¿Quién rayos aceptaría ir a bañarse a la casa de un extraño prácticamente? Capítulo 10 En este capítulo continuamos con la aventura anterior. En el episodio más tranquilo de la serie dejamos el drama y nos centramos más en el romance y la comedia. Y si algo aprendimos en esta ocasión es que a Sakurai le encantan los escotes. Oh sí. Después de ruborizarse con cada contacto físico terminan de comer y se ponen a charlar sobre la falta de confianza de Morioka, entonces en un momento de plenitud nuestra protagonista cae en llanto al sentirse apreciada en ese momento. Terminamos el episodio con Sakurai y Morioka a punto de tener una cita. Me gustó que apareciera Koigwai en esta escena pues él los unió. Le debemos el desarrollo de esta telenovela prácticamente a él. Me encantó ver por el cristal a sus personajes juntos marchándose, dejando a los usuarios en la realidad. Eso sí que fue cerrar ciclos, ¿no? Aún no veo el OA pero hasta este momento la serie está buena, está muy disfrutable y recomendada para cuando tengas un tiempo libre y en calma y quieras ver un pequeño drama cómico. Para finalizar el video un saludo a Edgar Sánchez que comentó en un video que creía haber puesto en privado donde hago un pentakill con Ash en League of Legends y además les hago la pregunta ¿Cuando tengan 30 años les gustaría vivir metidos en los videojuegos online? Para mí si LOL sigue vigente en 10 años claro que sí, pero ¿qué tal ustedes? En fin, si no me ataque el copyright otra vez nos vemos en un próximo video, un próximo click.